40 y de vuelta, con temática bro Arranca 7Z y su temática es No, 1 Y su temática es Política De una, damos pacha 7Z Me siento muy raro en estos tiempos Siento que los miro y casi no conecto Soy políticamente incorrecto Porque no soy deportivo Me apego a los sentimientos Perdón por no rimar para ganar Perdón por no tratar de tratar de dejar humillado al rival Perdón por no politilizarme Perdón por no vender Vale mucho más el hambre Vale más la sangre Vale más el under Vale todo, todo, inclusive el arte Para mí es muy grande No puede politizarse Si pones una idea No se expande Última Yo me expando como el vacío Me vacío en base a lo mío No voto, no soy devoto del resto Y si voto, voto en blanco Lo acepto Cambio Votás en blanco y lo aceptás Qué mala suerte Entonces veo que como ciudadano sos un hater Vos no lo hacés porque no querés venderte Lo hacés por las ventas o por no comprometerte Porque con política no te escuché hablar Y es un concepto amplio como pa' esplayar Es como para que la ideología la forjes Y hables de política como filosofía Genes de Borges Tengo para darte un montón de intelecto Porque es algo de lo que tengo yo por dentro Porque si tengo que indagar en mi mente Y en un concepto me concentro Más que seguro que me va a salir perfecto Por eso estoy hablando de estos Esto es política literaria Vas a tener que analizar mis textos Vas a tener que entenderte como te entiendo Para que puedas responderme a la sintonía de estos ¡Llevo! Se viene la vuelta Arrancas de 5 en 12, bro Tu temática es Lluvia Arrancas de 5, estamos pa' allá Ahora sí que se abra el show Porque se cayó la máscara Pero se abrió el telón Yo sé que en esta temática Os vas a rapear mejor Así que quiero que poetices Como en el round anterior Y ahora no quiero que uses Como frase fuente La temática para dar una respuesta obsecuente Porque sé que te gusta ser consecuente Y no lo haces por coincidencias Para agradar a la gente Por eso la lluvia de lágrimas Que haces en redes Es factible que sea culpa de ustedes Porque al pibe le gusta que lo gedeen Porque lo de comprar a la gente Lo tiene en el ADN No le gusta rapear pa' la plebe No le gusta simplificar y rapear breve A él le gusta comprometerse entre las redes Le falta mucho rap y hip hop puro en su ADN Que feo, nero, que feo pasar el día Que feo como en esos días llovía Diluvio de depresiones Pero obsesiones con sequía de alegría Vaya, yo cuando llueve Siento que las paredes se mueven Hasta me conmueven Me hablan, me dicen que me quieren Que el tiempo pasa Pero el que puede, puede Se me cae una lágrima Veo pasar las páginas Me digo a mí mismo Seguís y sos una máquina Él me dice No podés, no pares Que si mañana lo haces Quizás mañana sea el día Que deje de llover No lloraba, llovía Ya lo sé Los ojos se empalmaban otra vez Y me dije a mí mismo Guacho, lo volví a hacer Queremos jurados A la cuenta de 3, 2, 1 Basta 7, 7 Aplausos para G5